Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Producción Animal 2. Producción de carne de conejo. Sección 04. Octavo semestre. Alumna. Gabriela Rodríguez Barragán. Asesor. Ángel Raúl Cruz Hernández. Enfermedad hemorrágica viral de los conejos también conocida como, hepatitis viral, hepatitis viral hemorrágica, enfermedad X, peste china etc. La enfermedad hemorrágica del conejo, es una enfermedad viral extremadamente contagiosa y a menudo mortal de los conejos domésticos y silvestres, que puede llegar a causar necrosis intestinal, linfoide y hepática. El primer brote conocido, ocurrió en China en 1984, propagado por los conejos de ángora que habían sido importados desde Europa. Para fines de 1990, se registraron brotes en 40 países, y la X se había vuelto endémica en las poblaciones de conejos silvestres de Europa, Australia y Nueva Zelanda. En México fue erradicada en 1992, luego de un brote que se presentó en diciembre de 1988 en una zona conurbada de la Ciudad de México. Es causada por un calicivirus resistente a los disolventes de las grasas, el virus puede permanecer viable hasta tres meses en ropa contaminada. Los signos clínicos se pueden presentar en tres formas, la sobreaguda, que generalmente causa muerte súbita, la firma aguda, generalmente presenta, anorexia, temperatura corporal, de 41 grados, respiración rápida y en ocasiones presentan hemorragias nasales. Y la forma subaguda, que se caracteriza por tristeza, anorexia y particularmente, estos signos duran tres días y desaparecen, los conejos se vuelven resistentes a la infección. Una de las constantes que aparece es la escasa capacidad coagulante de la sangre, por lo que es frecuentemente la colección de exudados erosanguinolentos, en las cavidades torácica y abdominal, con aparición ictérica de las mucosas. Las lesiones más frecuentes son hemorragias, neumonías, traqueitis hemorrágica, hipertrofia del timo y congestión hepática. Las lesiones hemorrágicas pueden afectar también, pero de forma inconstante, a otros órganos como miocardio, riñón, timo y a veces al diafragma. Por su atención, gracias.